Con pérdidas que hasta el momento ascienden a dos viviendas, invernaderos, cosechas, árboles y mangueras de abastecimiento de agua para los habitantes del sector, el incendio forestal de Palmilla en el sector de Niribilo se mantiene activo, lo que obligó a constituir un comité de emergencia en San Javier. Único incendio que mantenemos activo y en situación de alerta roja está precisamente alojado en el sector de Palmilla, es el nombre técnico que se le ha dado al incendio, por eso hemos focalizado y concentrado todos los esfuerzos y nos hemos sumado al trabajo que está desarrollando la comuna de San Javier para atender esta situación de emergencia. Si bien la prioridad es controlar el fuego, no menos importante es cuantificar los daños para establecer planes de acción. Hemos realizado el catastro también de personas que están en situación de daño, de tal manera que podamos llevar soluciones rápidas, soluciones prontas. Hoy en día lo que es perceptible también para la población de la provincia de Linares está con esta nube de humo que se está posando en distintos sectores y que también causa situaciones de alarma. Nosotros queremos llevar tranquilidad, esto se trata de la acción propia de los vientos, tenemos una condición de clima bastante compleja. Emergencia que afecta a unas 2.000 hectáreas de vegetación y que arroja hasta el momento damnificados y pérdidas materiales. Y nosotros tuvimos que desplegarnos con nuestro comité de emergencia que se convocó el día muy temprano ahora del día viernes en la mañana en donde afortunadamente concurrieron todos los responsables en estos casos como es bombero en primera línea, carabineros, PDI, nuestros propios servicios. Entonces nos tuvimos que desplegar hacia el foco del incendio y allí instalar la primera estación de emergencia. Incendio que al medio día del lunes se informó presentaba un rebrote del fuego lo que nuevamente moviliza al comité de emergencia. Tenemos 22 familias que están afectadas, con alrededor de 58 personas. Tenemos también allí dos casas que se quemaron absolutamente y un galpón que felizmente no había moradores y pidiéndoles la alerta necesaria para poder evacuar. Se hizo bien, la gente entendió. Hay ciertos casos no más que no querían abandonar sus casas pero eso es producto de la desesperación y el tema de que se venía el fuego ellos con su familia, haciendo el cortafuego. Una vez controlado el fuego se presenta una nueva preocupación que es de orden sanitario ya que este incendio no solo ha significado la pérdida de cosechas y bosques sino que también el suministro de agua para los residentes así como también la pérdida de fuentes laborales. Nosotros como ministerios ya tenemos en marcha un catastro para ver cómo se han visto afectados nuestros productores y poder actuar acorde una vez termine esta emergencia. Por instrucción del Intendente, todos los seremis del Maule estamos desplegados a las comunas afectadas restableciendo o estableciendo contacto con nuestros alcaldes para escuchar los desafíos, las preocupaciones, las necesidades que tienen en torno al combate al fuego. Siniestro que ya suma cinco días desde que se activó y que de acuerdo a los primeros indicios sería de origen accidental. Una persona de 29 años se encontraba realizando trabajos con una retroscadora y esta habría golpeado una pedra lo que habría originado posteriormente que esto prendiera el pasto seco que se encontraba en el lugar. Fue entrevistada por carabineros reconociendo también en el mismo momento esta situación y por eso fue detenida y puesta a disposición del Ministerio Público. Situación que se mantiene bajo la calificación de alerta roja a lo que se agrega una nueva ola de calor que comenzaría el martes con temperaturas que podrían elevarse por sobre los 38 grados.